¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo The Dragon Y sean bienvenidos a un nuevo video Para mi canal Sean bienvenidos a... Al... Al teatro de personajes de... Horny Mila Si, se que se llama Camila Y que viene de Fire Emblem It O Fate directamente Pero hay que aclararlo No para la gente perdida Da que el apodo de Horny Mila Es que por ejemplo Es un apodo que Camila ha recibido Porque es un personaje demasiado seductor Y que la mayoría de la gente Que es fan de Camila Son exactamente Los pervertidos La gente que es literalmente Lo único que le gusta es Literalmente sexo, verga Y claro, un personaje como este Que como... Que literalmente atrae a ese tipo de gente Aunque un dato curioso es que La sello de... De Camila es mamá Y obviamente está embarazada Eso es un dato curioso Eso de eso Pero en fin, eso es un tema aparte Personaje y vida real aparte En fin Camila Legendaria Quien nadie pidió Igual que la alucinan Ni tampoco a los 3 Los 3 Houses El ser más Violet En fin Camila Legendaria Tiene 18 en vida 15 en ataque 11 en Spee 3 en defensa Y en resistencia Lo cual se traduce en 40 en vida 45 en ataque 46 en Spee 22 en defensa Y 25 en resistencia Tiene Super Boon en defensa Y obviamente tendría Super Boon En las otras características En su defecto Directamente Gente, hay que aclararlo Que Camila Que Camila no tiene muchos cambios Entre lo que viene siendo El Data Mine Y obviamente Los stats que han salido Porque hay que aclarar Que Camila Encima de que ya estamos En una generación Donde los stats De las unidades Ya están muy infladas Hay que aclarar Que a veces Que un personaje Tenga los stats muy inflados Que el personaje Ya tiene Un set Muy rota Por ejemplo Camila tiene el remote Sparrow Tiene una personal Y tiene Una nueva vena divina Pero de plasma Que se enfoca En dar penalizaciones Y bustear Y su cosa Y su arma Se enfoca En hacer muchas shit damage Haciendo que Por así decirlo La build de esta Camila Sea más en plan Centrada en la ofensiva Camila pegará fuerte Pero en defensa Su defensa Seguirá siendo De cartón Y de papel Siendo muy vulnerable Contra magos Y unidades físicas En particular Al no ser Que tu hagas una Camila Full tanque Aunque Lo veo difícil Pero para eso Está la Camila Ninja Que cumplía exactamente Esa tarea directamente Gente Siento ya como dije Que es un person Un slot desperdiciado Tanto en el héroe legendario Banner Seasoner Como el de Awakening Respectivamente Pero bueno Había Había que colar Una forma de meter Tanto a Lorenz Como a lo que viene siendo Sabera Y Ínigo Y por eso Empezaron a principio De este libro Por el otro lado En el caso de Camila Ya había Allí Lo que viene siendo Todas las cosas Los familiares De muchos de estos Así que obviamente Era obvio Que iban a meter A lo que viene siendo Los lord de Treehouse Pero lo que me da Y lo que me Podría decir Lo que da el coraj A mucha gente Es El término de que Escogieran Con muy poco tiempo De antelación Lo que viene siendo Los banners Respectivos Por ejemplo Si no hubieran puesto En el Entre sus ideas De banners de verano Los lord de Treehouse Fácilmente Hubiera sido Un banner muy aceptable Porque El problema es Que escogieron Un intervalo Muy cerca De lo que viene siendo Que hayan salido Personajes Por ejemplo Clau salió Como dije en septiembre Y en este mes Obtiene un nuevo All O sea Esto mismo No solamente Aplica para Clau También lo aplica Para Edelgar O sea Lo que viene siendo Edelgar y Dimitri También adquirieron All En un tiempo relativamente Corto O sea Darle más sal A un personaje Si ya tiene All Respectivamente Desde ese Un tiempo muy corto Lo cual se siente Un desperdicio Más o menos Un tiempo muy temprano Pero bueno Sé que Por mucho que uno Se vaya a quejar Hay que dejar en claro Que eso No va a cambiar El hecho de que La mayoría de gente Va a tirar Va a tener Esta hornimilla A más diez Y directamente No va a hacer Como decir Algo de Es decir Adáptate O Pierdete Yo soy alguien De los que le gusta Ser muy sincero Pero también Tengo mis limitaciones En cosas que puedo decir Y cosas que no puedo decir Pero en fin Bueno señores Podemos dejar este video Por aquí Espero que les haya gustado Yo he sido suscritísimo También Este video ha sido muy corto O sea Unos cinco minutos O seis Así que sin más Hasta otra Unos cinco minutos Unos cinco minutos